Ayer conocí a Idalide, que linda que está esa esquina Ayer conocí a Idalide, que linda que está esa esquina Me gusta por varoniles, las muchachas campesinas Me gusta por varoniles, las muchachas campesinas Me gusta por varoniles, las muchachas campesinas Mañana me voy pa'l campo, voy a visitar Idalide Mañana me voy pa'l campo, voy a visitar Idalide Yo sé que me está guardando un lindo mango invisible Yo sé que me está guardando un lindo mango invisible Me gusta tener amores con las muchachas del campo Me gusta tener amores con las muchachas del campo Porque piensan en las flores y en un solo enamorado Porque piensan en las flores y en un solo enamorado Aspiran por un hogar, ella matrimonio exige Aspiran por un hogar, ella matrimonio exige Yo me llevo a casar, con la china y Idalide Yo me llevo a casar, con la china y Idalide Yo me llevo a casar, con la china y Idalide Yo me llevo a casar, con la china y Idalide Yo me llevo a casar, con la china y i Freddy YOM Tんな casa Yo me llevo a casar, con la china y choca Porque el vidal dijo No me llevo a casar, con la china, con la china Las casas, con las casas, con la china y con la china ¡Gracias!